Un día estaba ahí... ¿Quién era? Estaba grabando el Raspa, donde ahí estaba tu hermano... Ahí estaba tu hermano... Hablando y decía el Raspa, ¿eh? Fíjole tantas arrobas... No, habría yo un portugués para ellos, y le dije... Hablan español, que esta gente en portugués no entiende, ¿eh? Y él estaba hablando de lo que hablaba en las arrobas. Y digo, oye, ¿tú sabes diciendo que esta gente no entiende portugués? ¿Tú ahora por qué estás hablando en las arrobas y esta gente no sabe de los libros que tienen las arrobas? Lo hacen hoy en día. Lo que dan primero es solo por robas, por libros y por cosas. ¿No? Hablan en kilos. Lo que tiene un cochino, no hablan en las arrobas. Porque tú eres el mismo, ¿cuántos kilos tiene una arroba? Le pregunté yo. ¿Y una arroba? Pues tendrá 15 en Portugal. En Portugal tiene 15, pero en España tiene un primero. Yo sabía lo que se hizo, ¿eh? Un quintal de trigo, ¿cuántos kilos tiene? ¿No? Un quintal de trigo. ¿Quintal no? No. Un poco una panela de trigo. Un quintal, son 46 kilos. Esas medidas... No, no, no. Un quintal de corcho, tampoco son los gritos. No, no, no. Son 47 kilos y tal. Un quintal de centeno, ¿sabes lo que es centeno? Sí, un centeno, sí. Es dos 50 kilos. Un quintal de agua, son 50 kilos. Esas cosas por kilogramos. ¿Todo es por kilogramos? O si son de... Un tío, pues colirlos. No, pues colirlos y estrellos, porque no se usen. Claro. Es como la peseta de antes. La peseta de antes de abajo y 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 de abajo. ¿Cuánto vale eso? Dos mil robles. Dos mil quinientos robles. Cuatro mil robles. Cuatro mil robles, ¿cuántos pesos? ¿Cuántos pesos? Dos mil robles son cuatro mil robles. Pues tendría que dividirlo con la calculadora, ya no manejamos. Cuatro mil robles son mil pesetas. Claro. Cuatro mil robles son dos mil quinientos robles y quinientos robles. Y quinientos robles son quinientos pesetas. Yo sabía lo que eran dos reales, que eran dos y dos. Bueno, entonces ni siquiera los reales, que eran dos más reales que los pesetas. Aquí fue uno a vender una vaca una vez y le di con el padre. Menos de cuatro mil robles no vendas la vaca. Le digo, ah, marchando y le di. Venga, te doy mil pesetas. No, no, mil pesetas. El padre me ha dicho que menos de cuatro mil robles que no venden la vaca. Pero si es lo mismo, por Dios. Cuatro mil robles son mil pesetas. Entonces decía, bueno, ¿cuánto vale esto? Dos robles, tres robles. No existía. Pero ya estamos en euros. Y nosotros ya no hay conocido. No. Bueno, yo cuando era pequeña todavía se utilizaban los reales. Pero para nosotros, que no manejábamos casi dinero. Para comprarse una piluleta o una pañeta. Yo creo que lo mejor de allá es el dinero en plata. Los duros en plata, eso no se lo mejor. Porque es que fue cuando Isabel II, fue cuando ahí existía en plata. ¿Ves que esta carretera que era de muelle y demás? Dicen que la reina que... Porque aquí andaban trabajando ahí, pero mejor andaban haciendo huertos y cogiendo tierra hasta ahí. Y luego al fin de la semana iban a cobrar. Y luego dicen que la reina preguntó si esta carretera la habían hecho con duro en plata. Y me decía que si esta carretera era una paquete de dinero. Tanto se pregusa y se朝 desde el año 20. Aquí había, aquí había muchos y tampoco. Acabaría de decir que... Te asistiras que los otros animalesoulos valían. ¿Un cedro, tío? ¿Cuánto podía costar un cedro? ¿Qué? ¿Un cedro, una cabra o un cedro? ¿Cuántos reales? Ah, eso valía muy poco, no sé, no lo que sé. Yo llegué a comprar así un lechón en Juega también, los cientos cincuenta, esos cientos cincuenta pesetas. ¿Y qué otros? Sí, y una vaca, y una vaca, cuatro mil, a ver mil pesetas, una vaca. ¿Mil pesetas cuántos son? A ver, seis egos no son, seis egos. Tenía que multiplicar ciento sesenta y seis, o seis. Se mollaron unas y ocho, había fábricas de ahí. Por eso se llevaban a lo mejor también la pana de aquí. Eso todo era más, no hay más que dos o tres así, familiares que tienen una esposa patetina. Aquí en el pueblo me acuerdo yo de hacer sacos, sacos y sábanas y esas de lino. Yo decía, ¿qué es el lino? ¿Aquí cómo era? Sembrábamos el lino, criábamos. Luego cuando ella era grande y hasta lo arrancábamos, lo llevábamos al río. Ahí lo teníamos deciocho, ocho lías debajo de agua. Poníamos la pierna encima, a ver si iba, íbamos y sacábamos de lino. Lo teníamos de sacar un poco, traída luego y ya estaba en seco, y a lo mejor es uno, para ir a nuestra casa. Después ya lo limpiábamos de lino, ¿eh? Había unas gramederes, que le llamaban gramederes, así de palo. Estaban secados bien secados. Y unos más, pues también el pan de esta palestra. Y luego se escogía, se apartaba el lino, el lino de la paja toda aquella que echaba, ¿eh? Porque esto tenía un trabajo. Y luego las mujeres ya mayores, tenían una roca, ¿sabes cómo es esa roca, no? Coño, ¿sabes una cosa de ahí? Sí. Metían el lino aquí, listo, había unas cosas, una de las más, más basas, era esto. La mujer, cuando tenía así, haciendo las paquitas, ¿sabes? Y con una fuisca, le llamaban ellos, haciendo ellos, se traban. Y una caída allí, en otras partes. Y los venas trabando, ¿eh? Sí, los venas, los venas, apartándola a eso. Y luego ya lo llevaban a otras, esto, pues, de muchos pintos. Que daba el lino, el lino completo, todo. ¿Quedaba el lino? Que daba solo el lino. Hacían sacos, hacían sábanas, hacían lino. Estas las hacían aquí, tenía como una habitación, un cacharro, metían los linos todos, y hacían... Estelar, ¿eh? Eso ya todo terminó. Todo terminó. Había una... Todavía hay por ahí un cachón, tiene que haber ese, tiene que haber ese. Tiene que haber ese. Chau, hay que haberels gehen, una. Sí. Die...